Los X Desde el infierno En serio ¡Sí! ¡Estoy de poco en quedaderos! ¡Timbre, inscribiros! ¡Nos peligros, enfermos! ¡Legimos! ¡Fuestando! ¡Mal de oscuria! ¡Muchos vicios! ¡Mal dolor! ¡Lo que necesitamos! ¡En lo que tocamos ya! ¡Existe, existe, existe el externo! ¡Existe, existe, existe el externo! ¡Existe, existe, existe! ¡Ya! ¡En serio! Puede que ya hayas probado todas las drogas Pero puede que llegue la peste y te robas Uno no sabe lo que va a suceder Pueden volver a ver a los textos acá al amanecer El chiste, el chiste, el chiste en el serio El chiste, el chiste, el chiste en el serio El chiste, el chiste, el chiste en el serio El chiste, el chiste, el chiste en el serio Esa es la sodena que la vemos Tiene el chiste de donde grina de enfermos que vivos Para cantor, hay lujuria, muchas dirigidas El chiste, el chiste, el chiste, el chiste, el chiste en el serio El chiste, el chiste, el chiste en el serio El chiste, el chiste, el chiste en el serio X, 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 now, en estéreo